Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Saludos queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a su programa Levántate y Camina en la alegría De este mes de octubre, mes de las misiones 2020 En el que la iglesia recordando su ser y su misión, su vocación Recuerda que la vida de la iglesia es misión Y que la vida de todos los bautizados es misión Le ha dicho el profeta respondiendo a Dios Aquí estoy, envíame Y la iglesia quiere que resuene esa respuesta en nosotros Aquí estoy Señor, envíame Envíame a la misión Señor, hazme instrumento tuyo Queridos hermanos, que alegría que podamos reflexionar Y poner nuestro corazón en lo más importante de nuestra iglesia De nuestra fe cristiana Porque la fe es un don que se nos ha dado Para llevarlo a los demás Nosotros los cristianos Tenemos que ser en el mundo la sal Tenemos que ser en el mundo la luz Y el Papa Francisco ha venido insistiendo En este dinamismo misionero profundo De salida de la iglesia Por muchos años nos hemos Muchas veces acostumbrado Y conformado A estar ahí en la parroquia A veces ir a misa Y no hemos entendido muchas veces nuestra fe Como un irradiar la presencia del Señor Cada testigo de Jesús es en el mundo una misión Dice en el mensaje de este año Del domingo mundial de las misiones De 2020 Así que yo les invito Queridos hermanos a que hagamos una aventura En este mes de octubre Dedicando estos cuatro Programas de Levántate y Camina A abrazar la misión Y a lanzarnos a la misión Todo hombre y toda mujer Todo bautizado Papa Francisco Es en el mundo Una misión Dios tiene una misión para nosotros Hay que descubrirla A través de nuestra vocación Queridos hermanos Escuchemos la palabra Del evangelio de San Marcos Capítulo 16 Por último se apareció A los once Cuando estaban A la mesa Les reprendió Su incredulidad Y obstinación Por no haber creído A los que habían visto Resucitado Y les dijo Vayan por todo el mundo Proclamen la buena noticia A toda la humanidad Quien crea Y se bautice Se salvará Quien no crea Se condenará A los creyentes Acompañarán Estas señales En mi nombre Expulsarán demonios Hablarán lenguas nuevas Agarrarán serpientes Si beben algún veneno No les hará daño Impondrán las manos Sobre los enfermos Y se sanarán El Señor Jesús Después de hablar con ellos Fue llevado al cielo Y se sentó A la derecha de Dios Ellos salieron a predicar Por todas partes Y el Señor Los asistía Y confirmaba la palabra Con las señales Que lo acompañaban Palabra del Señor Queridos hermanos Hemos escuchado Al final Del evangelio De San Marcos La El cierre Y la invitación Más importante Nosotros hemos sido Llamados Para estar con el Señor Esta es nuestra vocación Pero esa vocación De abrirse a la fe También implica la misión Ese trabajo Ese compromiso Esa disponibilidad En nuestra vida Para hacer La voluntad de Dios Vayan Dice Jesús Vayan y anuncien A todo el mundo El evangelio Verá que hermoso Los signos Que nos van a acompañar Todos los signos Son manifestación De una cosa Que tenemos el poder Mismo del Señor En la evangelización Él nos dio Su autoridad Nos dio Su Espíritu Santo Para que podamos Llevar adelante La misión Por eso en este mes De octubre Animémonos Y motivémonos Ahora vamos a ver Un hermoso video Que he hecho En medio de la pandemia Porque la iglesia No se detiene A pesar de la pandemia La iglesia sigue adelante En su misión Llevando adelante El anuncio Del evangelio Del reino de Dios Un mensaje hermoso De parte del obispo Que es el encargado De la Comisión Nacional De Misiones Y que acompaña Todo el esfuerzo Misionero En Costa Rica Y que exactamente Es nuestro obispo Obispo de Nuestra Dios Es de San Isidro Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña Vamos a escuchar De él Y de la Comisión Nacional De Misiones Un hermoso Video motivacional Disfrútenlo Muy buenas Les dé Señor Hermanos y hermanas Este es un Saludito En su Santo nombre Esperando que se encuentren Todos en su paz Me refiero Sobre todo A una motivación Pues que me han pedido Con respecto A la celebración Del Domund O sea El domingo Mundial Para las misiones O de las misiones Que es Como ustedes saben Ya se acerca Se celebraría Dios mediante Como cada año El domingo El domingo Penúltimo Del mes de octubre Que además Es un mes Misionero Todo dedicado A una motivación Misionera Y que este año Y que este año Pues cae El 18 De octubre Es para que todos Recordemos Que ese día Ya se acerca Tratamos Tratamos de motivarlo De la mejor manera Posible La iglesia No puede Pasar Inadvertida Delante De un llamado Como este Que nos está Haciendo la iglesia Toda Desde hace Muchos años Que nos está Haciendo el papa Francisco Que nos están Haciendo documentos Varios De la iglesia A despertar A fomentar El espíritu Misionero En todos Los católicos Digamos Todos los cristianos Hablemos de católicos Ahorita La idea Es que a través De este domingo Desde luego Que a través De todo el mes De octubre Cobremos Esa conciencia Misionera Y estemos Dispuestos Y comprometidos A orar Por esa causa De las misiones Y también A ayudar Con algo Alguna donación Forma Material También A esta causa De la extensión Del evangelio En el mundo entero Y se trata De llevar Ese evangelio De Jesucristo Ya no solamente A personas Que no lo conocen Para nada Sino también A personas Que habiéndolo Conocido Lo han abandonado Lo han olvidado En fin Se habla también De esta Nueva evangelización Por personas Personas que Ya viven Más como paganos Que como cristianos Que tal vez Fueron Alguna vez Bien Esta Invitación A tomar Muy en serio Este domingo Mundial De las misiones Es al mismo tiempo Un llamado A la generosidad Ya que nosotros Desde nuestra Situación También difícil Sobre todo A raíz De la pandemia Pues nos Encontramos En condiciones Quizá De no mucha Abundancia Económica Claro que no La mayoría De nosotros No Pero eso Si Dispuestos Con un corazón Generoso Tanto a la oración Que sin la oración No se mueve La iglesia No se mueve Nada Como con una Ayuda económica Ustedes saben Que nosotros A pesar De nuestras Necesidades Ahí vamos Con la ayuda De Dios Saliendo adelante Y contamos Siempre con su ayuda No podemos Tener ninguna Duda De que hay Personas En el mundo Mucho mayor Necesitadas Que nosotros Ciertamente Hay personas Que urgen Que hasta ellos Llegue El anuncio Del evangelio La buena noticia Entonces Hermanos Le llamamos A esa generosidad Tómen en cuenta Todo lo que la iglesia Está tratando De hacer Tómen en cuenta Que cualquier ayuda Que usted dé Que remitimos Desde luego A Roma Va a llegar En forma De proyectos Diversos A los muy Diferentes Misioneros Y misioneras Extendidas Por el mundo Entero Y por tanto Va a llegar A una serie De proyectos A veces De mera Subsistencia Que es la situación De muchos De nuestros hermanos En el mundo A veces De mera Subsistencia Pero proyectos De primera necesidad Para auxiliar Hermanos Y hermanas Nuestras Que están En peores Situaciones Que las Nuestras De nuevo Les dejo Esa inquietud Oremos Oremos mucho Por la causa De las misiones Por los misioneros Y misioneras Que están Dando su vida Tantas veces En situaciones De gran peligro En situaciones Ciertamente De gran precariedad Bueno pues Que nosotros Les hagamos Sentir Nuestra presencia Nuestro amor Nuestra solidaridad Seguro que el Señor A todos Nos bendecirá Gracias Por todo Hemos escuchado Unas palabras hermosas De Monseñor Gabriel Enrique Montero Maña Quien nos anima A hacer en el mundo Esa misión De Dios A asimilar En nosotros Ese impulso De llevar A los demás Hermanos La buena noticia La Comisión Nacional De Misiones Con una Una iniciativa Hermosísima Nos va a regalar Ahora unos videos Que vamos a empezar A ver durante Todos estos programas Creo que nos van A ayudar muchísimo Para poder comprender Nuestro espíritu Misionero Para poder sentirnos También nosotros Desde nuestro trabajo Desde nuestra casa Desde nuestra realidad Misioneros Anunciando el reino De Dios En medio del mundo Quiero presentarles A la mascota De las misiones Aquí en Costa Rica Vea este hermoso video E impresiónense Con lo bello Y del mensaje Que vamos a recibir Soy tu amigo Cuco Cuco es la mascota De la infancia Y adolescencia Misionera De Costa Rica Cuco Es papagayo En bri bri Los colores de su plumaje Los colores de su plumaje Los recuerdan Los cinco colores Misioneros Además Es un ave Que habla Recordando el deber De todo misionero De anunciar Y pregonar El evangelio A todas las naciones Los papagayos Son aves comunitarias Y fieles Dos cualidades Importantes De todo creyente En Cristo Cuco es amistoso Y divertido Muy curioso Y deseoso Siempre de la verdad Es leal y generoso Y siempre está dispuesto A ayudar a los demás Quiere ser amigo de todos Y anunciarle a todos Que Dios los ama Y que Cristo Es nuestro salvador ¿Eres de los niños Y adolescentes del mundo? ¡Siempre amigos! ¡Ah! ¡Claro! Soy tu amigo Cuco ¡Ah! Vieron que hermosa La mascota Que se llama Cuco Ya la conocieron ¿Verdad? Y ahora vamos a Cuco Junto al Papa Francisco En unos videos Que se llaman Las Venturas de Cuco Y Papa Francisco Nos van ahora A mostrar la belleza De elementos centrales Para la misión Como la santidad Pongamos mucha atención A lo que ahora Se nos va a transmitir Las aventuras De Francisco Y Coco ¡Ah! Ave María Hola, hola Yo soy el Papa Francisco Y me gustaría ayudarte A entender un poco más Sobre la santidad ¿Sabes qué? Oye Dios nos ama Tanto a ti y a mí Que todo lo que quiere Es darnos felicidad ¡Ah! ¿Y eso por qué? Vamos Cuco Qué bueno que estás aquí Pero Ya nos saludas ¡Ah! Es verdad Hola Mi nombre es Cuco Tu amigo de infancia Misionera Lamento haber interrumpido Pero estoy muy feliz De acompañarlos Y poder aprender juntos Sobre la santidad Ave María Mucho mejor Ahora Continuemos Todos nosotros Hemos sido creados Por Dios Con el amor más grande Que puede haber Es por eso que nos quiere Felices para siempre Para poder llegar A ser tan felices Solo hay una cosa Que debemos alcanzar Y es la santidad Por eso Dios nos pide ser santos Disípulos misioneros Oh Pero ¿Cómo podríamos lograr Esto solos? Oh Calma Calma Cuco No es necesario Que lo hagas solo Dios ha puesto En nuestras vidas Muchísimas personas Que nos ayudan A lograrlo Imagina Que estás en una carrera Y la meta Es la santidad Corriendo a tu lado Van personas Que te apoyan Y hasta te dan La mano Para impulsarte Estas personas Son Tu familia Tus amigos Hermanos misioneros Conocidos Pero en la meta También hay personas Que ya llegaron Y permanecen allí Para animarte Y te muestran El camino Para que podas Llegar a su lado Estas personas Son los santos Que ya se encuentran Disfrutando De la felicidad Que Dios Nos ofrece Oh Menos mal Oh Entonces Los amigos de Dios Nos guían Y ayudan Claro Claro Pero no pensés Que solo nos ayudan Los santos Que ya están En el cielo Las personas Que están a tu lado También pueden ser Amigos de Dios Dios quiere que todos Seamos santos Por eso nos podemos Apoyar unos a otros En todo momento En cualquier cosa Que hagamos Podemos buscar Ser santos Podemos ver el ejemplo De los demás Y motivarnos Y motivarnos Pero no es necesario Ser mayor O hacer Grandes cosas Los niños Los más niños Pueden ser santos En lo que hacen Si eres un niño Obediente Si estudias Con esfuerzo Si tratas Con amor A tus compañeros Cuando participas En la iglesia Como en infancia Misionera De esa manera Estás buscando La santidad Oh De acuerdo Pero Pero Que pasa Si no logro Hacer todo eso A veces fallamos Ave María Que pasa Cuco No tengas miedo Sos todo un misionero Dios Nos ha dado A todos La fuerza necesaria Para lograrlo Es la fuerza Del Espíritu Santo Además Nos ha dado La iglesia En ella crecemos Y aprendemos Lo necesario Dios te llama A ser santo Y ha puesto En tu vida La fuerza Que necesitas Personas Que te apoyan Y la iglesia En la que podrás Crecer Más y más Él no quiere Que hagas Grandes cosas Ya Pero quiere Que en cada cosa Que hagas Busques Hacer el bien Y cuando lo hagas Te darás cuenta De la alegría La alegría Que sentirá Tu corazón Esa Esa es la alegría Que Dios quiere Que tengamos Siempre Oh Interesante Francisco Ave María Oye Pero si querés Que te quede Más claro Te voy a contar Una historia La historia De Jaime 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 es un niño De 8 años Le encanta ir a la escuela Porque tiene muchos amigos Es un niño muy feliz Todos lo quieren mucho Su familia Sus maestros Y sus amigos A Jaime le encanta Recibir toda la atención Hace bromas Y se divierte Todos siempre Quieren estar con él Hace un tiempo Llegó a la escuela Una nueva compañera Se llama Lucía Sus compañeros No han querido Acercarse a ella Porque se ve No como los demás Lucía lleva Sus zapatos sucios Y los lápices Que utiliza Se ven gastados Jaime es tan feliz Siendo amado Por todos Que nunca había Prestado mucha atención A la nueva compañerita Pero un día Jugando en el patio Se tropezó con ella Y se pudo dar cuenta Que estaba llorando El niño se preocupó Y le preguntó ¿Qué le pasa? Ella le contó Que estaba triste Pues en la escuela No tenía amigos Además le costaba mucho Hacer las tareas Escuchando con atención Jaime Sintió en su corazón Que debía ayudar a Lucía Entonces El niño le propuso A la pequeña Ayudarle todos los días Con sus tareas Él pediría permiso A su mamá Para que pudieran Trabajar juntos Después de un tiempo Con su compañera Jaime descubrió Que era una niña maravillosa Era muy divertida Y le encantaba Pasar tiempo con ella Lucía agradeció a Jaime Haberle ayudado tanto Se sentía tan feliz Que decidió ayudar Ella también A otros niños Que lo necesitaron Jaime se sentía feliz Pues había encontrado A una gran amiga La había ayudado A sentirse mejor Y así ayudaron A otros niños juntos Su corazón tenía ahora Un poco más de amor ¡Qué felicidad! ¡Excelente historia! Ahora comprendo Igual que Jaime Podemos hacer pequeñas cosas Por los demás Así también Los podemos motivar A que ellos Hagan lo mismo ¡Ave María! Así es Cuco ¿Te diste cuenta Cómo Jaime sintió En su corazón Que debía ayudar A Lucía? Ese es el llamado De Dios Hay algo Muy importante Recordá Siempre orar Para poder escuchar A Dios Mucho mejor ¡Ah! ¡Claro! Jaime supo qué hacer Porque escuchó A Dios Con su corazón ¿Cómo no iba a ser tan feliz? ¡Ah! Está decidido Yo también quiero ser santo ¡Ah! Ave María Bien dicho Así habla un misionero Vamos a aprovechar Tanto entusiasmo Es hora de poner Manos a la obra ¿Ah? ¿Ha dicho manos a la obra? ¿Acaso hay que trabajar? Yo creía que solamente Se necesitaba ser bueno Claro Cuco Ser bueno Y no hacer el mal Es algo muy bueno Pero eso solamente No es lo que te hace santo Tienes que hacer un poco más Debes buscar la manera De hacer el bien ¡Ah! ¡Ah! Pero Pero Eso suena demasiado complicado Como yo Tan pequeño Puedo hacer El bien siempre ¡Ah! Creo 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 que ya no quiero ¡Ave María! No me digas eso Cuco Que en verdad Me pone muy triste Déjame explicarte Un poco más Y verás Lo hermoso Que es Ser santo ¡Ah! ¡Ah! De acuerdo De acuerdo De acuerdo Bien Bien Amiguito Ya hemos dicho Que Dios nos llama A ser santos Porque así lograremos Alcanzar la felicidad Que Él nos ofrece ¿Y sabes? ¿Por qué Dios Que es nuestro Padre Quiere que seamos Así de felices? ¿Ah? No ¿Por qué Nos ama? Así es Dios nos ama Más que a nadie En el mundo Confía siempre En eso Cuco Ave María Ave María Queridos hermanos y hermanas La misión De cada uno De nosotros Pasa Por vivir En nuestra vida Una vocación Auténtica Quien busca En su vida Hacer la voluntad De Dios Es decir El camino A la santidad Que Papa Francisco Nos ha anteriormente Detallado Y nos ha invitado Hace en el mundo La misión Es que La mejor misión Que estamos haciendo En el mundo Es dando testimonio Con nuestras palabras Y con nuestra propia Vida Quiero invitarle ahora A que escuchemos Y nos aprendamos Poco a poco Vamos a escucharlo Todas estas semanas De octubre Del mes de las misiones 2020 La hermosa canción El himno De este mes de octubre Disfrútelo Escuché la voz Escuché la voz del Señor Que decía A quien enviaré Y yo le respondí Aquí estoy Envíame Aquí estoy Envíame Aquí estoy Envíame Aquí estoy Envíame Envíame Aquí estoy Envíame Aquí estoy Envíame Aquí estoy Envíame Me has mostrado La iglesia entera Más allá De lo que puedo ver Señor Quiero ayudar A que tu evangelio Siga sanando A muchas personas Heridas en su dignidad Aquí estoy Envíame Aquí estoy Envíame Aquí estoy Envíame Envíame Aquí estoy Envíame 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 A esto el Señor Nos invita hoy Y nos dice La alegría El cristiano La experimenta En la misión Vayan a la gente De toda la nación Tú puedes hacer De mí Un cristal Que te transparente Ante quienes No te conocen Ante quienes Sufren La injusticia El dolor La enfermedad La pobreza El hambre De pan Hambre De vida Hambre De ti Aquí estoy Envíame 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 Envíame, aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, Señor, envíame. Envíame, aquí estoy, envíame. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti.